En un cuerpo tan hermoso, que he perdido hasta el cerebro En un cuerpo tan hermoso, que he perdido hasta el cerebro La gente habla Y que la coja, por aquí Y que la coja, por allá Y que la coja, por aquí Y que la coja, por allá Y que la coja, por aquí Y que la coja, por allá Y que la coja, por aquí Y que la coja, por allá ¡Oyelo! Oye Catalina, ¿dónde estás? ¿Dónde está la señora Catita? ¡Ay! ¡Báilalo, báilalo! ¡Con alegría y con sabor! ¡Qué rico que está! ¡Ay, qué gente malagrada! Ya mi vida quiere guiar ¡Ay, qué gente malagrada! Ya mi vida quiere guiar Más no saben que mi amor A Catalina quiero dar Más no saben que mi amor A Catalina quiero dar ¡Díselo, díselo! La gente habla ¡Habla, habla! Más no saben que mi amor Y que la coja, por aquí Y que la coja, por allá La coja, 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 la Ay, mira mami, baila la cumbia que está muy buena Que con la fama la rita cumbia vas a gozar Y con su mene, mene, así, así Con su mene, mene, la cumbia que está muy buena Y con su mene, mene, con su mene, mene Con su mene, 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 la cumbia que está muy buena La gente habla, habla, habla Y que la coja, por aquí Y que la coja, por allá Y que la coja, por aquí Y que la coja, por allá Y que la coja, por aquí Y que la coja, por allá Y que la coja, por aquí Y que la coja, por allá Así, ahí Báilale, goza Mira cómo lo mueve el padrino Recién se está activando el padrino Ahí, dale, 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 dale Para bailar y gozar Con alegría y con sabor Pégate al estilo, somos fama Del chimpote Para que lo bailes y lo goces A ver ¿Y dónde están las mujeres? Arriba las mujeres Arriba las solteras Arriba las que mandan Arriba las que toman chabalas Báilalo, báilalo, báilalo Díguelo Díguelo Lo que tú me hiciste Lo que me engañás Eso no me hice perdido Mi razón me pide Con eso me explique Que no te perdones Que no vuelva a verte Deja más de mi vida Así que te olvidaré Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Y a pesar de todo Lo sigues amando Acércalo Báilalo Y que vea el amor A ver ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres fieles? ¿Dónde están los fieles? ¿Ya han venido? Todavía no llegan, no llegan El padrino sí, por favor Entre perdonar y que no perdonar Me voy a decir que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no me hice perdido Mi razón me pide Por eso me explique Que no te perdones Que no vuelvo a ver Que no vuelvo a verte jamás En mi vida Ni que te olvides Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando amor Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Y a pesar de todo Ya te perdonó Y a pesar de todo Ya te perdonó Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Y a pesar de todo Y a pesar de todo pueltita, cintura, cintura cadera, cintura, cadera, y mueve, mueve mueve, mueve, mueve alegría y sabor, y porque somos fama, y ahora y las palmas tía Mechita que será bueno para la sed salita, dile que será bueno para la sed que será bueno para la sed, tía Mechita y que será bueno para salir de vicio esa bebida que no nos gusta que no nos gusta, para nada para nada somos fama extraño tus besos extraño tu voz el calor de tus brazos el calor de tus brazos tu dulce mirar no me puedo olvidar que alimentas mi ser como se puede vivir como se puede vivir si me faltas tu esta sería amor que siento por ti que siento por ti esa y muchas cosas que me harán feliz esa sería amor que siento por ti esa y muchas cosas que me harán feliz te daré mi vida te daré mi amor y me darás todos mis sueños todos mis sueños toda mi ilusión te daré mi vida te daré mi amor todos mis sueños todos mis sueños toda mi ilusión y me darás tus besos tu vida tus sueños pero eso no es suficiente quiero algo más tendrás que conformarte solamente con eso nada más el que irá con eso ya no ya no ya me chica es que parece esta sería amor que siento por ti esa y muchas cosas que me harán feliz esta sería amor que siento por ti esa y muchas cosas que me harán feliz te daré mi vida te daré mi amor todos mis sueños todos mis sueños toda mi ilusión que sean seis que sean seis te daré mi vida te daré mi amor todos mis sueños todos mis sueños toda mi ilusión ay chico y nueve se acude penea y ahora esa vueltita vueltita dale dale ahí está con alegría y sabor y que digan las mujeres esta sería amor que siento por ti esa y muchas cosas que me harán feliz esta sería amor que siento por ti esa y muchas cosas que me harán feliz te daré mi vida te daré mi amor todos mis sueños todos mis sueños toda mi ilusión te daré mi vida te daré mi amor todos mis sueños todos mis sueños toda mi ilusión te daré mi amor un favor un favor